Varias organizaciones campesinas se dieron cita en el Salón Auditorio Municipal de Jipijapa con el objetivo de suscribir convenios de cooperación para impulsar la producción en el Cantón Jipijapa. El Gobierno Municipal de Jipijapa que dirige el alcalde Teoro Andrade y las organizaciones campesinas van a tener el apoyo financiero para concretar sus pequeños proyectos productivos ubicados en varios sectores rurales. Porque ustedes son personas muy importantes, aquí un alcalde que lo voy a apoyar a ustedes también y aquí lo voy a hacer una foto a ustedes también. A regreso a su presencia y a las PES iniciales que hoy estoy cumpliendo con ustedes con máxima prioridad del Cantón. Bienvenidos a todos. Yo creo que es hora de trabajar juntos porque ustedes lo van a tener con este alcalde. Este alcalde quiere trabajar juntos ustedes y vamos a sacar adelante. Con el Gobierno Nacional también, con la María Correa, el Presidente de la República, también lo van a ayudar a ustedes también. Es un trabajo que ha sido impulsado por el concejal Joffre Quimis que propuso la creación del Departamento de Desarrollo Productivo y desde donde se han generado los proyectos en coordinación con las organizaciones campesinas. En el marco de estos convenios que el municipio de hoy está realizando poder poner a disposición todo el equipo, el gobierno personal técnico que no es la dirección policial de la República, que tiene ese objetivo propunto, ese objetivo de cambiar el buen vivir para todas y para todos. Revisaba los proyectos y los programas. Tiene mucho que ver con todas las políticas públicas que nuestro gobierno está realizando a favor de ustedes. Son alrededor de 300.000 dólares que serán entregados para generar producción avícola, de comercialización de café, de ganada porcino. El gobierno municipal realizará el seguimiento y evaluación respectiva para evitar que los recursos sean mal utilizados. Pero no da más gusto que por primera vez en la historia de este municipio, por primera vez una corporación municipal, cuando me refiero a la corporación municipal me refiero al señor Alcárez de la cabeza y a los 112 males y todo su equipo de trabajo. Por primera vez se asigna 300.000 dólares para hacer todas las que sigan al país. El Cantón Jipijapa necesita generar producción en sus diferentes campos, por lo que esta iniciativa ha causado la expectativa necesaria por cuanto generaría empleo y por consiguiente producción, lo que mejora las condiciones de vida de sus participantes.